Lo más importante de esta reunión con el gobierno chino es que tenemos un socio comercial en potencia para desarrollar toda la altillanura del país. Del sector agropecuario estuvo todo el sector representado y tuvimos de contraparte en el gobierno chino, tuvimos al Ministerio de Agricultura de allá, al embajador y a todas esas entidades claves para ellos para analizar la viabilidad del negocio aquí en Colombia y ver cómo podemos concretar un acuerdo entre los dos países. Para Colombia Siembra estas son las apuestas fundamentales, uno de los grandes retos que tiene Colombia en el sector agropecuario es la infraestructura, infraestructura no sólo de vías de comunicación sino también procesamiento de alimentos y industria poscosecha. Eso es lo que podría traer el gobierno chino con el Estado chino y sus inversionistas, lo cual nos genera polos de desarrollo focalizados en la altillanura. ¿Cuál fue el objetivo de esta visita? Ellos quieren que Colombia, y estamos en ese proceso, pueda proveer alimentos colombianos a la China. Tienen gran interés porque tenemos agriculturas complementarias. Nosotros somos expertos en café, ellos son expertos en té, para poner uno de los ejemplos específicos. Así que podemos trabajar juntos, hablamos de intercambio de semillas, de la posibilidad de terminar ese proceso de admisibilidad de la carne como producto colombiano en el mercado chino. Si nosotros logramos esa, que es próxima ya mi visita a la China, para lograr ese objetivo específico, yo diría que no hay que buscar más mercados con eso y apenas prueben la carne colombiana, que como les dije es una carne, un ganado de excelentísima calidad genética. Ellos muy interesados en poder sembrar soya, que es el elemento vegetal con mayor nivel proteico que tiene el mundo. Nos dieron 17 becas para el sector agropecuario, de 17, ojalá, habitantes del campo, jóvenes, hijos de nuestra tierra, campesinas, hijos o hijas de los campesinos que puedan ir a estudiar a la China. Una visita muy fructífera, que nos deja mucha ilusión de poder entrar de manera definitiva al mercado más grande del mundo. ¿Qué más puede pedir uno?